Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Ferenda y bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión volvemos con algo que ya hace tiempo, hace casi 3 meses que no traemos Y son Cyanide and Happiness Lo tengo que traer, ya sabéis, tanto en cuando Porque, bueno, pues, hacen lo que pueden los pobres personas Y tampoco hay mucho más de donde sacar Pero hoy traemos video Así que, al lío ¡A la sombrerito! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué divertido! ¡Te amamos, Frosty! ¡Gracias por la aventura! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre en el mundo de mis maravillosos amigos? Pero ahora estoy miedo de que es hora de dormir ¡Oh, Dios mío! Pero no seas triste La próxima vez que quieras jugar, ponme mi hato magical sobre mi cabeza Y voy a caer a la vida con un hop y una twirl ¡Yay! ¡Yay! ¡Guau! ¡Qué puto mal rollo ha dado eso! ¡Eso es verdad! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puto mal rollo ha dado eso! ¡Eso es verdad! ¡No te preocupes, Brandon! Creo que podemos hacer que tus pies funcionen de nuevo ¡Ojo! No sé por qué me da que no va a salir bien Se va a transformar en un muñeco de nieve, ¿verdad? ¡Ahí vais! ¡Oh, Dios mío! 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 Ni las transformaciones de Spence ya andaban tanto canguelo, bro ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Sus muertos! ¡Hostia, qué mal rollo, bro! ¿Han empezado fuerte o qué? ¡Joder! ¡Brandon! 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 ¿Has visto a Brandon? ¡No, señora Jameson! ¡Uh, no! ¡Ok, hermanas! Bueno, mantenga el trabajo, ¡pumpe la neve! ¡Brandon! 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 ¡Le va! ¡Eso en verdad daría para una saga cojonuda! ¡Me encanta esta gente! ¡Es que nunca me canso de verlos! ¡Siempre me sorprenden con algo, tío! ¡Race Cards! ¡Coche de carreras! Mi otro coche también es un coche de carreras ¡Y ahí está! ¡Los premiaos! ¡El podio! ¡Los más mejores! ¡A la celebración! ¡A tope! ¡Dale calor ahí! ¡Y mañana que haga escopetazo! ¡Uy, va! ¡Ah, que viene! ¡El horror! ¡Hasta luego, Maricarmen! Drunk driving, chaval, ¿eh? ¡Jejejeje! En verdad, si fiaras eso, te hacías que vomitarte delante, ¿no? O sea, sé que por finética y tal no, pero yo de pequeño pensaba que si tú vomitaras en un sitio que va muy rápido, como ejemplo en un avión, tú deberías de vomitar y deberías llegarte para adelante, ¿no? Por eso de la física que no entendía y tal, pero claro. Cuando tienes menos años, la vida es bastante más divertida. ¡Y asquerosa! Todo se ha dicho. ¡Last put! El último... No sé qué es el put. ¡Ah, no! ¡Ah, fart! ¡Fart! ¿Van a put it in, baby? ¡Oh, damn! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Ya, baby! ¡Ay, limón! ¡Algo spacey! ¡Hey! ¿Quieres sentir algo spacey? No, spacey, spacey. Estoy muy enfermo, hombre. No puedo sentir si querías... ¡No! ¡Toma, droga! Dime, por favor, que va a ser uno de estos capítulos brutales en los... porque me encantan todos. ¡No, desgraciado! ¡Spice! ¡Spice! Que chulada, bro Wow Wow, me puto flipa, tío, esto Me encantan estas mierdas, te lo digo, verdad Y la música es ch... Pero se acabó La verga Me encantan estas mierdas, tío Ojalá más capítulos así El novio, ¿no? Pero o sea, el novio de... En la boda, ¿sabes? El novio y la novia, ¿no? Lo de parejita, de salida All right, get down there, buddy All right Oh, damn Oh, damn Yep, there we go, there we go Almost there Tiene que cortarle la liga Eh... What? Vaya Parece que alguien no quería casarse Si te gustó este cartón, vea el siguiente Es justo aquí Hay una pestaña que se pone en el Si te gusta este capítulo, mira este Está aquí, hay una flecha Pero yo os lo voy a traer del tirón Porque molo más Candy, caramelito Ah, bien Ay, buen condón Perdón What? She's not a Goosebump Tú muerto No he entendido bien lo del Goosebump Porque Goosebump O sea, Goosebump es un ganso Pero Goosebump es como cuando se te pone la piel de gallinita ¿Sabes lo que te digo? Remains Oh, los restos segunda parte El primero fue colosal Ahora es el abuelo No es la pareja Sutiliza entre todos Pero si lo van a cremar Entonces, ¿por qué lo entierran? Ah, vale Va al centro de la Tierra, ¿verdad? Al núcleo terrestre Apargao Me encanta, tío Y una mierda Y a la verga ¿Te imaginas que hay una tercera parte Dentro del centro de la Tierra? ¿Como el Ice Age? ¿Que hay una tercera parte Dentro del centro de la Tierra? Eso molaría un cojón The bet La apuesta Es posible Hombre, lo ponen en un libro Que pone el libro de cosas reales Yeah, right Sounds fake to me Oh, yeah How much you want to bet I'll bet you five bucks You're on No ¿Por qué hiciste eso, güey? El huesetillo Me encanta el tronco Y el huesetillo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tú muerde Flop Ah, esta gente Nunca, nunca, nunca Nunca deja De sorprenderme, tío Y mira que llevan años No sé cuántos años llevas En Indian Happiness Pero muchos años Antes de los primeros cortos Ya llevaban como Unos par de años O tres incluso más Haciendo tiras cómicas Todos los putos Una tira cómica Cada puto día Durante años Creo que no han parado nunca A lo mejor alguna cosa eventual Pero creo que nunca en años, tío O sea, es que es demasiado brutal Lo de esta gente Y que sigan a tope Cada puto día Sacando mierdas Cada semana O cada diez días Sacando un corto Yo lo flipo Las cosas como son Y encima con juegos y todo ¡Bah! A tope Chicos y chicas Si no les ha gustado Bajo la gente No hay un montón de cosas interesantes Recordad compartir el vídeo Por favor, gigante Y suscribiros al canal Para pareciros en lo que Soy Delendaz Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!